Juega Serpientes y Escaleras y gánatelo. Es el nuevo sorteo de tu lotería instantánea con 40 millones de nuevos pesos y más oportunidades de ganar. Rafa sube y gana en el nuevo sorteo de la lotería instantánea. Gana al instante miles de nuevos pesos. Hay 40 millones de nuevos pesos y más de 11 millones de billetes con premios. Lotería instantánea de la Lotería Nacional. Gana, gana.